Yo, yo leo strong, yo, ain't go ready babe, chicos de la otra cosa, oh puta Bicha deja el pinche drama, solo buscas fuck fucking dollars Tú sabes a quién metes en tu prama, es tu cama, y después llorarás Bicha deja el pinche drama, solo busca ese fucking dollar Tus años aquí metes en tu prama Y después llorarás, y después llorarás Drama, drama, eso no llena mi cama Karma, karma, no me des la espalda Quieres estar conmigo, con tus vicios Dime si la putería es tu oficio Eso hubieras dicho desde el principio Y no me tiro del precipicio Falsedad, es lo que mostrabas Ya no te acuerdas de las noches mojadas Dime si tu alma no me reclama Y pongo tu recuerdo en llamas Llamas, llamas, dime por qué no llamas Dime, dime si ya no me amas Bicha deja el pinche drama Solo buscas fucking dollars Sabes a quien metes en tu prama Es tu cama, y después llorarás Bicha deja el pinche drama Solo buscas el fucking dollar Sabes a quien metes en tu prama Y después llorarás, y después llorarás Y después llorarás, y después llorarás Deja el fucking drama Estabas conmigo, no consiento Si no estabas conmigo, no lo consiento No te creo, no te creo Dime si te fuiste por el dinero O por el verbo de otro Romeo A esos pusis yo los veo De tanto que te conozco, todo te leo La distancia y conozco tu deseo Yo sí sé lo que quiero Entre tu saliva y el veneno El latido todo es un cambio verdadero No es una petición, es un reto Bicha deja el pinche drama Solo buscas fucking dollars Sabes a quien metes en tu prama Es tu cama, y después llorarás Bicha deja el pinche drama Solo buscas el fucking dollar Sabes a quien metes en tu prama Y después llorarás Y después llorarás Y después llorarás No eres como una venganza Ni no escribes el ciclo de la vida Y después llorarás Imagínate que Que yo nunca existí en tu vida Pero Pero el dinero te llevó a la conmoción O lo que sea Pero Somos los chicos de la R-C-O-T Yeah 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 Gracias.